el esquema chavista de mando es único en todo el mundo miren como las fuerzas armadas en venezuela se preparan de una forma compacta y unificada ante el próximo embate por parte de guaidó quien piensa que a raíz de lo que ocurrió en lo mismo va a ocurrir en venezuela en bolivia salió evo morales y él piensa que en venezuela de idéntica forma va a salir nicolás maduro pero las cosas son bastante diferentes este plan operativo por parte de maduro y en sus fuerzas armadas llamado plan centurión no es solamente de nombre es un concepto que se va a implementar es la utilización de la fuerza compacta en grupos compactos en bloques compactos para arremeter a una fuerza guarimbera cargada de utensilios y de armamento nuevo porque igual que ocurrió en bolivia que llegaban a un tipo de armamentos desconocidos armas que utilizaron los la gente que protestaba contra las fuerzas armadas de más calibre sin ser armas de fuego pero ya este plan centurión está preparado para atacar y defenderse de una forma diferente desde ya nicolás maduro tiró o lanzó a la calle a más de 320 mil milicianos las milicias venezolanas cada uno armado de su fusil cosa que no ocurría antes está haciendo operativos de vigilancia en toda venezuela está preparado para lo que piensa hacer wide o el próximo 16 próximo sábado desde hoy mismo wide o fue a la universidad central de venezuela para iniciar actos de confrontación contra la guardia nacional tanteando el terreno y ahora les muestro un vídeo en el cual muestran a los estudiantes que tratan de embestir a la guardia nacional pero encuentran que esta guardia nacional está atacando se está defendiendo de una forma diferente a como lo hacía antes tanto tiempo que ha estado el gobierno de maduro respetando la posición de wide o a pesar de la asamblea nacional encontrarse en desacato desde el 2016 en ningún momento le han quitado la luz han evitado que funcione la asamblea nacional mientras tanto wide o su gente los de la oposición el gobierno de trump han tratado en los últimos meses de ingresar a venezuela armamento que han utilizado las redes para crear caos al interior de venezuela han utilizado el dólar today para afectar esa tasa de cambio han sancionado han mandado tantas sanciones para afectar por ejemplo la llegada de comida de medicamentos pero ya el gobierno de maduro está preparado a responder de una forma diferente no como en bolivia que del año 2008 eeuu trabajaba al interior de bolivia del palacio presidencial este operativo el rey desnudo donde eeuu hacía nexos conexiones con personal del ejército de la policía del mismo gobierno de evo morales cosa que logró todo este gran operativo del rey desnudo esto fue un golpe de estado pero venezuela las cosas son muy diferentes porque el gobierno de maduro desde la época de chávez están muy preparados ante cualquier tipo de operativo que implemente los eeuu por eso chávez fue tan amigo de ser amigo de la fuerza armada de integrarlas a todo el sistema económico del país como lo vemos en este momento en esta imagen lo que vamos a ver a partir de mañana y sobre todo el sábado sábado 17 de noviembre es que ya ese respeto que tuvo maduro hacia la oposición y sus intereses y su patrimonio ya va a estar en tela de juicio y va a estar proporcionalmente manejado de acuerdo a la al manejo que guaidó y su gente le den a este tema de una confrontación indefinida de unas manifestaciones y de un de una salida a la calle indefinida como la acaba de proponer juan guaidó quien se está ahogando realmente su último cartucho ya que su tiempo se vence en enero del año entrante y él quiere utilizar esto que ocurrió en bolivia para él prácticamente fotocopiarlo y ponerlo a funcionar en venezuela mientras tanto en el día de hoy en su de van esta superintendencia de instituciones del sector financiero y el sector financiero de inteligencia están confiscando y bloqueando las cuentas de 15 operativos de guaidó que eran los que le movían el billete por eso estos estudiantes que vemos en el día de hoy en la universidad central de venezuela que están enfrentándose ante la guardia nacional ahora que les van a confiscar estas cuentas a los operativos operativas de estas cuentas operativas agua ido quien les va a dar comidita esta gente de trump cómo hacer ese dinero de trump que la envía agua ido para sostener a estos muchachos que se están encontrando en este momento a una guardia nacional que está respondiendo de una forma diferente lo que vamos a ver a partir de mañana y el 16 de noviembre es un gobierno en venezuela que va a empezar a afectar las cuentas bancarias de la oposición sus supermercados sus negocios sus fábricas sus empresas sus intereses para trabar el tema de los cortes eléctricos en los barrios de la oposición suministro de gasolina corte de internet y esto a pesar apenas era tiempo después de tantos meses de eeuu con estas sanciones haber sometido a todo un pueblo de más de 30 millones de habitantes es hora en la cual el gobierno de maduro le va a demostrar al mundo realmente que venezuela la situación en venezuela no es la misma que en bolivia y que en este momento él está en capacidad de todas las propiedades de la oposición que va a confiscar las cuentas todo ese dinero que se va a empezar a confiscar a partir del día de hoy todo ese dinero lo van a ingresar a estas carnes de la patria estos carnes de la patria le van a entregar todo este dinero al pueblo en bonos en ayudas en navidad en termines entre más insista guaidó porque el métese a miraflores sin tener el menor respeto por las vidas humanas porque él va a lanzar a todos estos opositores todos sus guarimberos a enfrentarse contra la guardia nacional lo que ellos no saben es que el plan de maduro no es solamente de repelir atacar ensangrentar a la guarimba sino en medio de la confrontación en este en este esquema centurión que es pura ingeniería de ejército romano de como atacaban los romanos van a individualizar a los que sean más terroristas y los van a llevar a la cárcel como terroristas para intercambiar este terrorismo por información para llegar de una forma más rápida a averiguar a investigar desde donde viene el suministro de dinero para la compra de todos estos herramientas utensilios y armas que está utilizando la garín la guarimba para enfrentarse a las fuerzas armadas venezolanas miren que es una técnica diferente lo que está haciendo maduro y como está patrullando las calles las carreteras al mismo tiempo usando el tema de los drones para el gobierno eliminando el uso de drones para la oposición confiscando la mayor cantidad de cuentas bancarias de la oposición cortando su suministro de dinero investigando y buscando de una forma juiciosa de una forma expedita todos los lugares donde haya aguacas donde haya cada suerte donde escondan el billete los dólares porque ahora que le están cerrando las cuentas las guarimbas los guarimberos los guaidó los pelanalgas toda esta gente la oposición tienen que esconder el billete maduro y venezuela y lo que va a ocurrir a partir de mañana y especialmente el sábado porque va a ser algo indefinido le va a mostrar al mundo como el manejo dictado por chávez de cómo se manejan las cosas en venezuela es una forma única y replicable para toda latinoamérica porque van a ver en una semana o menos que sean dos semanas latinoamérica a ver cómo ha ido con todas sus estrategias y ayudan dólares de los eeuu no va a poder replicar el operativo del rey del nudo que le hicieron a evo en bolivia evo fue un hombre ingenuo evo se hizo mucho por bolivia evo hizo mucho por el pueblo pero no tuvo la astucia que tuvo chávez desde el año 98 es que chávez realmente es un genio y es un genio militar y es por eso que este operativo centurión va a arrodillar finalmente a este guaidó este presidente de papel que descaradamente quiere enfrentar a todos estos jóvenes guarimberos para que sufran para luego llamar a bachelet para luego decirle a todo el mundo que que maduro es un matón un criminal a partir de mañana en este canal estaremos muy atentos a todos los nuevos desenvolvimientos las nuevas noticias y el domingo haremos un envío a partir de las diez y media de la mañana un envío de aproximadamente dos horas en el cual compartiremos con todos los que lleguen a este canal tenga todos una feliz noche y llénense de fuerza porque todo este dinero que en este momento tiene la oposición después de lo que quiere hacer guardado con este operativo indefinido todo ese dinero se lo tienen que dar es al pueblo porque el pueblo tiene más posibilidad de ganar estando al lado de maduro que estando al lado una oposición que no buscan sino apoderarse de todo el petróleo las esmeraldas el coltán y todas las riquezas que tienen los venezolanos no sea se la están jugando bien a pesar de toda la situación tan crítica económica que viven pero no tiren la toalla que con guaidó y la oposición esta gente de mesa y de camacho en bolivia ellos no van a hacer nada por el pueblo allá en bolivia como guaidó no lo haría con ustedes guaidó es amigo de los estados unidos de los monopolios y el enriquecimiento de su gente no del pueblo mañana nos vemos tenga una feliz noche